Se realizó el estreno de la obra musical Josefa, que es la vida de José Fortís de Domínguez en el Teatro Hidalgo y que lleva un chorro de mensajes de los cuales sabemos que los seguidores del Hijo del Rayo pues entenderán y comprenderán muy bien y que evidentemente pues a través de la música lo van a sentir bastante padre. Así que ojalá que sea una vuelta al Teatro Hidalgo. Josefa está viernes, sábado y domingo, ahí a las 8 y media de la noche. La verdad es que vale mucho la pena la obra, es de contenido, además es una obra musical 100% hecha por mexicanos, evidentemente para mexicanos y si la tradujeran al francés y la pusieran en París seguramente jalaría muchísimo, emocionalmente es muy fuerte y además como toca todos los datos históricos de lo que es la liberación de un pueblo pues evidentemente en cualquier parte del mundo funcionaría muy bien. Así que chéquense un poquito de Josefa y vayan a verla. No quiero que nadie piense en la independencia de la Nueva España. Le vamos a cuidar el poder a Fernandito hasta que lo liberen. Pero a partir de hoy nombro hereje a todo aquel que piense, siquiera, en la independencia de la Nueva España y que lea los libros de la Ilustración Francesa. Son inspiración de Satanás. ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo! Dígame una cosa, capitán Joaquín Arias, ¿está usted seguro de lo que nos está informando? Le digo señor alcalde, le digo usted, muy santo inquisidor, yo los vi, yo los oí, quiere romper con el reino español. Y a un país, a un país con las ideas, con las ideas de los desagrapados de París. Yo los vi, yo los vi, yo los oí, yo los vi, yo los oí. Luchamos por construir un país, no por una simple venganza, nuestra patria será una linda patria mestiza. Luchamos por construir un país, no por una simple venganza, nuestra patria será una linda patria mestiza. Con lo mejor acá, con lo mejor allá. De los asuntos. Disculpe señor, no lo puedo creer, no llegaron a votar los nuestros. La gente está con Josefa y los insurgentes también. Nos descuidamos a mi señor, no lo entiendo. Entonces de qué coño sirvieron las misiones, los curas y usted mismo. Se regresa ahora mismo a Querétaro y me anula la erección, la hace de nuevo. Que los nuestros deben ganar a cupo de lugar, autorizo a los nuestros un kilo de fregol. Que a los contrarios desarmar cal, para que no lleguen a votar. Les haremos el dinero que nos piden sin pretexto. Y después le subimos los impuestos, que podría salir mal. Qué listos son ustedes, de verdad. Qué listos son ustedes, de verdad. Y es organizado todo para repetir, otra vez las elecciones. Ningún insurgente va para asegurar que andan tomados sin calzones. Antes de estar borrachos con el mezcal que les di, mañana a votar no van a venir. Esta vez no habrá error, y ganaremos la elección. ¿Qué podría salir mal? ¿Por qué demonios hay tanta gente en la elección? Y díganme, por Dios, ¿qué significa? Se supone que convulgué el mezcal que yo les di, festejando aún se irían. Josefa dio el aviso y tomamos café. Y el mezcalito mejor lo guardamos. Para festejar después, de que votemos y ganemos. Ganemos la elección. Perdóname por no poderte entregar a un país en mejores condiciones. Pero te entrego esta patria nueva que espera mucho de ti. Tiene todo para brillar y llegar lejos, pero recuerda. No dejes que gobierne unos vulgares. ¿Y cómo puede reconocerlos? Muy fácil. Son los que quieren el poder solamente por el dinero. Si el pueblo no aprende a reconocer a los impostores, pagará. Pagarán de caro. Pero no se disfraza. Fíjese, desde que Rafael de Diego venció a Fernando VII en Madrid y les impuso la constitución de Cádiz, todos los de la Inquisición ya se pasaron con nuestra causa. Ya está, gritan por la calle. ¡Que viva la independencia! Sí. Ya no se listó. Incluso ya está ahora la naviza de Guadalupo. Traidores, estoy harto de Josefa y de sus seguidores. No sé si esté usted enterado que había logrado encerrarla y por Dios resulta que la han liberado. Traidores, no lo puedo permitir, traidores. Traidores, no lo puedo permitir, traidores. Traidores, no lo puedo permitir, traidores. Traidores, no lo puedo permitir, traidores.